Hola, ¿cómo están amigas? Bueno, como ven, salió el sol. Hoy es viernes y bueno, tengo una cita con una amiga, así que me voy a ir a tomar el ómnibus y miren allá atrás las escaleras. Ya la habrán visto cuando hice videos, ¿no? Y todo eso son escaleras con... Me puse un vestido, después lo van a ver. Es un vestido floreado, negro y blanco que me compré el año pasado en esas tiendas de economía que yo compro que venden ropa usada. Me salió, no sé, 5 o 6 dólares. Este año no he encontrado todavía ropa así para mí económica y grande. Y bueno, me delineé los ojos. Yo sé que a ustedes les gusta que salga linda. Me depilé las piernas porque el vestido es por abajo de la rodilla y tenía unos pelos en las piernas como de de dos años. Ahí hay agua acá en el piso. Tengo que tener cuidado de no caerme. Estas escaleras son muy altas y me da miedo de caerme. Y acá hay agua. Y sería grave si yo me caigo por la escalera. Y más si estoy grabando un video lo tengo que arruinar. Atrás mío, como ven, estoy viendo que viene alguien con paraguas. ¿Por qué acá usan paraguas para el sol? Algunos paraguas son especialmente para el sol y otros son para la lluvia. Pero algunos usan igual el paraguas de la lluvia para el sol. Bueno, estoy muy emocionada por todos sus comentarios. Después les voy a hablar de algo. Ahora solo les quería comentar que me voy a ir a ver una amiga. Ah, ya llego. Creo que voy a llegar tarde. Vamos a ir a una cafetería. Temática, creo. Mi amiga eligió lugar. Y bueno, creo que llego tarde. Quedamos a encontrarnos a las doce. Y creo que ya es más tarde de las doce. No, 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 ya no, pero creo que voy a llegar un poco más tarde. Igual yo ahora después la conecto y le escribo que me espere unos minutos más. Me puse linda porque ella dijo que se iba a poner linda también. porque vamos a sacarnos fotos. ella me dijo que se iba a poner linda. Entonces, para no estar fuera de tono, también me puse un vestido. a ella ya le gustan mucho los vestidos. Así que seguramente irá de vestido. Y el otro día me iba a poner este vestido pero tenía los pelos en las piernas. Y como no tuve tiempo no me pude poner. Pero hoy, como salgo con tiempo, me pude saltar las piernas antes de salir para poder ponerme este vestido porque salir con las piernas parecía un hombre unos pelos más grandes que mi marido. Así que bueno, después cuando llegue allá les cuento. Ahora me voy a tengo que ir a tomar un bus o dos. Vamos a ver. Tengo que tomar uno acá, bajarme abajo y tomar otro. para ir hasta donde está ella. Después les grabo más adelante cuando llegue allá. Chao. Miren, este es un helado de frutilla y este es un helado de noche, de verde. Y acá estamos en una cafetería muy adornada. Tomando un cafecito. No, un cafecito no. Un tecito. No, tampoco. Un heladito. ya no sé ni lo que digo. Tiene como decoración tradicional. Acá están bastante decoradas las cafeterías porque hay mucha demanda y mucha competencia. entonces miren miren qué bonitos. Qué trabajo para limpiar esto después. Miren esto qué lindo. una decoración linda, che. Qué trabajo para limpiar esto. Se llenó de tierra pero está bonito, miren. muchos adornos. y así más o menos es una cafetería. Allá hay gente reunida, creo que están hablando de la Biblia. si no me equivoco hay gente que está hablando de la iglesia de la iglesia de la Biblia. A ver, tengo una foto acá. Estos son abanicos tradicionales. abanicos. Mira, ahora tiene también Una colección De vajillas Que linda Que delicadita Que presa Ah, el wifi No entra Bueno, vamos a seguir comiendo El heladito Les quería mostrar Que bonita que estaba La heladería Ahora vamos a seguir comiendo el helado Mi amiga fue a averiguar El número de wifi Bueno, amigas y amigos Ya nos tomamos Nos comimos el postre antes de la comida Nos comimos un helado Primero en una cafetería Y ahora vamos a comer la comida Vamos a comer Techikupap Es una comida tradicional de Puzan Se come en todas las ciudades Pero dicen que es tradicional acá en Puzan Bueno, porque alguna va a saltar Ay, no, que no se come Solo en Puzan Sí, yo sé que a ver Se come en todos lados Pero es tradicional de Puzan Así que no me digan que no Ya las peleo yo Miren como viene así Burbujeante Porque viene en una olla De barro especial Es una sopa de carne de cerdo Con caldo Aunque estamos en pleno verano Es rica igual Es carne de cerdo Como les dije Con verduras Bueno, acá tiene el arroz Voy a sacar una foto Para la portada Gracias por verano Ah, es cochu caro Sí, 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 es cochu caro Gracias por verano Gracias por verano Muy amable Gracias por verano Este es el kardugi La kimchi de que yo hago De nabo Bueno, esto es una verdura No sé cuál es Ah, kimchi Amable Me lo vino a cortar Cansalera Ahí tienen A los que les gusta Esto es cebolla Esto es El ají picante Y ajo El cochu La yampa Acá el más kimchi Esta es una verdura Que se le agrega A la sopa también Y unos fideos Que también se le agrega A la sopa Ahí está Mi amiga le está agregando A su sopa No, a vos no te grabo la cara Porque te da vergüenza Solo el cuerpo Ahí le agregó verdura Y bueno, esto vamos a comer Espero que les guste Se llama techo ocupado Después les pongo yo El nombre ¿Eh? Sí El picante Se cansó todavía Porque así después Le pongo La portada Estoy haciendo lindas portadas Voy a comer sopa Esta sopa es riquísima Y esta está rica Porque hay lugares Que no la hacen rica Está buena Buen provecho Chalmocetumira 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 Le voy a agregar Estos fideos A la sopa ¿Vos no le pones? No, ponelo No, ponelo Le voy a agregar fideitos Y ahora voy a comer El cacumí Me hacen daño ¿Dónde es? De nado Con el trigo ¿Listo? A la opinión Ahora le pregunto Pero creo que El trigo es mil 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 caru Mil caru Cuando es harina de trigo Digo mil caru Mil caru Sí Sí Sal caru Es cuando Ay Ah, cantamira Mira Que amable Que si necesitan algo Él trae Un patico Acá traen agua gratis No sé si en los demás países Traen agua gratis Para tomar Acá con la comida Traen agua gratis Y fría Y fría Y fría Está riquísimo El dueño de acá está muy preocupado Que estemos bien servidas Muy simpático No siempre se encuentra gente así No siempre se encuentra gente así Kimchi Mmm Está buena Aquí a vos te pico, a mí no No, le echo un poquito más No, el kimchi Ah, el kimchi Qué rico está La verdad que a veces compro Teche cupad y no son ricos Está bueno No come el arroz No, no come el arroz No, no come Me lo pongo No querés Me gusta mucho No querés Me voy a comer Todo el espagueti ya Mi amiga le hace mal La harina de trigo Yo nunca como con palito Está bueno Valió la pena Me partimos Sí, nada que verlo Como ya me pago Lo que pasa es que antes yo iba a una casa de estas Que era rica Pero después Encontré pasas que no lo hacían tan rico Porque esta sopa Si no la hacen bien Huele mucho El cerdo Este Y esta está bien rica Tiene mucha carne Mmm Tiene mucha carne Voy a mostrar No se te vean Yo les quiero grabar Mis amigas Y mis amigos Pero no es fácil No estoy bien acostumbrada Todavía yo Comprarme un coche Está muy bueno Señor Un día es que venga con mi marido Un arroz con kimchi Así que vos sos loca de la sopa Te gana Te gana Te gana Te chiku pa Te gana Hay una canción De te chiku pa Te gana Te gana No, mucho no. La funda. Me gustan las de mi país. Las morcillas, sí. Las de acá no me gustan. Me muero por comer morcillas. Me muero por comer morcillas de mi país. De Uruguay. Cuando vengan de Uruguay me traen la morcilla al vacío. Por favor, que no se pudre. En el avión. Yo solo le agregué un poco de picante y ya está bien. Cuando yo vine. Había un letrero en el aeropuerto. Que decía que ya no se permitía traer carne de otros países. Que desde el año 2019. Es muy rico. Ah, desde el 2019. Que rico que está. Cuando vengan a Puzán tienen que probar esta comida. Es sopa de cerdo. Dicen que es comida para comer. Esto es comida para la gente que toma para la madrugada. Yo cuando tomaba de madrugada iba a tomar una sopa de esta. Por eso estos restaurantes están abiertos a las 24 horas. Porque todos están abiertos a las 24 horas. De madrugada lo frecuentan la gente que toma mucho. Antes de irse a la casa se toma una sopa de esta. O antes de irse a trabajar. Me gustó, me gustó. Acá salió 7.500 bones, ¿sale? Son unos 7 dólares. 6 dólares y medio, más o menos. Y te dan la sopa, el arroz, con los fideos, el kimchi. Y la de por tu casa cuesta 5.000. ¿Y eso es igual? No, esta es la rechaza. Claro. Esta es la rechaza. Yo digo que entre menos carne tiene, más gola con la ropa. Mi marido compra uno a veces para llevar a casa y no es rico. Le voy a decir que un día compre acá para llevar. ¿Va a ser fácil la cena? La sopa no es fácil. Es como con huesos. Concen los huesos días y días y días. Se coce mucho. Para sacarle todo lo que tiene el hueso. Por eso escucha la sopa blanca. Lleva mucho los días de cocimiento. Yo cometo el kimchi. Ella no come. Bueno, no come el kimchi. No, no come el arroz así con kimchi. Y ahora es todo mejor ya. Cuarto de lo coreano. Yo cometo el arroz con tu kimchi. Te falta tu soy. No me gusta el sushi. Y cuando tomaba. Yo tomaba whisky, cerveza. No me gusta el sushi. Ay, yo sorriso. ¿Es que me sirven el sushi con la cerveza? Yo esto... Sí. Me llamo el so-some. Acá toman mucho so-some. Un sushi con la cerveza para emborracharse más rápido. Eso explica tú. Yo una vez lo tomé y me morí. O sea, me dormí y me desperté al otro día. ¿Será la mezcla? Y no, claro. Y no sabía ni qué haber... O sea, que a mí me ha pasado que me pegan muy rápido y no sé por qué. Es mortal la mezcla. Es mortal. Es mortal. Con eso los coreanos dicen que no se acuerdan de nada cuando tomé. No, no vuelvo así. Yo me emborraché una vez, creo, solamente con eso. Y no sé. Me dormí y cuando me desperté no sabía ni qué había estaba. Ni nada. Dormí tan plácidamente que no me acuerdo de dónde. Mortal. Es una bomba el soju con cerveza. Menos mal que así que comes mucho. Me ha comido el quichillo sola. Pero mi amiga no come. ¿Los ajitos no te gustan? No, el ajo no. Aquí no me gusta. En México no importa. En México son distintos. Dice mi amiga que los ajos acá no saben a nada. En México son re fuertes. Es mexicana. Y también todo menchila. Menchila. No come picante. Ah, no, antes picante. Es una mexicana trucha. ¿Qué es trucha? Cuando no se usa verdad, original. Sí, ya sé. Es una mexicana trucha, no es original. En todo México comen picante. Tampoco le gusta el tequila. Tampoco le gusta el tequila. En todo México comen picante. Yo picante como, pero creo que el mexicano es más distinto que el coreano. También el coreano es picante. O sea, el picante yo coreano lo aguanto, pero no sé si el mexicano... Una vez creo que trajeron una versión de algo mexicano a McDonald's y era fuerte, re picante. Es una comida re concreta, por 6 dólares y medio. Comes diario. Para un buen almuerzo o una buena cena. Está bueno. Acá me como el arroz con kimchi. No se vio a Japón. No, quiero ir. Vamos, cuando se pase todo esto. Cuando se pase el virus. Cuando no nos quedan, nos quedan 15 días. Sí, cuando se pase esto quiero ir. Tengo un amigo youtuber allá. En Osaka. Es garantirme un ferry. Bueno, amigas, se hizo muy larga la comida. Todavía me queda. Chao.